Suscríbete y activa la campanita, no lo olvides F-16 bloque 52+, y se supone que este plus tiene un poco más de potencia que yo Es la IA, no es ningún humano, así que bueno, meto pedal derecho Aquí a la vez que a la veo y suelto pedal derecho Y la idea, pues bueno, es un poco un combate aquí desentendido, ¿no? F-2, pues sí, tenía misiles Uy, he fallado He llegado a la factor de 8 gracias a Clasius, pues no, no fallé Aquí hemos estado haciendo unos dogfight online Pues nada, muérete chaval Y bueno, pues ya estamos en la factor 8 No es que vaya aquí a dar clase, nada, simplemente gameplay Voy a ver qué armamento tengo Solo tenemos 9 P's, bueno, al menos son 9 P's, ¿vale? Que no son otros armamentos Me falta la cola ahí Así que, tendré que tener cuidado con la poscombustión entonces Ahí está este tío Y la idea de esto, pues es que no me meta un misilaco Básicamente No me dispares Ahí me ha disparado Uy, lo he valido gracias a Bengalas, pero también he puesto otro hotel ahí de él Así que, como veis, el enfrentamiento en misiles va a ser bastante rápido Otra vez, un combate aquí Me voy a gastar todas las Gs Y el IA, que no se ha conocido, se mueve Se mueve a 240 Le puedo disparar ahí, pero no me... Ahí no voy a meter pedal, ¿vale? Mantengo, mantengo Incluso ahí podía disparar el cañón Un poco alta, se me ha ido Pero lo que os decía A factor de 8 Nunca había llegado a una factor de 8 En el logbook de Falcon BMS Siempre me había quedado en el 7, 80, 7, 90 Y bueno, a Crassius ha subido ya su nivel F*** 2 Y ahí pues estamos ya en 8 Ahora solo me falta que Crassius suba Subiendo su nivel Y bueno, me dé algo de más juego Que no se muera Crassius este vídeo te lo dedico Gracias a tus muertes Soy A factor 8 ¿Qué significa lo de la factor? Para que no os conozcáis BMS O no conozcáis mucho los dogfights en Falcon Pues el A factor es una manera de medir La... Vamos a decir calidad Vamos a decir calidad De un humano en combate Ok Esa calidad se termina en... Ahí me disparo todo el misil Vas a tomar vengalas A idle, cruzo Y bueno, van haciendo nudos Se mide en... Bueno, cuántas veces matas Y cuántas veces mueres en un dogfight Todos lados el mismo dogfight Estamos haciendo Entonces, bueno En humanos Solo cuando hay humanos contra humanos En el momento que hay un IA Ya no sirve, ¿vale? Ya... F*** you ¿Vale? Aquí ves aquí la IA Lo que se ha ido el misil para largo El problema que está teniendo aquí la IA Es que no gasta su velocidad Y en un combate con misiles Hay que gastar toda la energía En el primer giro Para tener la posibilidad de disparo Vale, que sí que estoy muy lento ahora Pero... Estoy disparando todo el rato Como podéis ver, ¿no? En vez de disparar al frente Lo que se quita peso Básicamente Porque lo va a fallar Casi todos Pero bueno Ahí tengo tono Pues... Desbloco Y disparo Aunque va... Sí Va, 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 va Y bueno Lo que os decía la Factor Básicamente la idea es Que cuando combates con humanos Si matas mucho Pues... Ganas más a Factor Y es un poco la tabla De quién es bueno Quién es malo Que no necesariamente Significa ser malo, ¿eh? Porque Llegar a una Factor de 5 Es relativamente fácil La verdad que os echéis Unos 2 fights habitualmente No me falta ser muy bueno Claro Tenéis que matar de vez en cuando, ¿no? Si os matan 10 veces Y no os matáis nunca Nunca vas a ganar los puntos De la Factor ¿Ok? Pero ya os digo Que yo con la idea esto No cuenta No cuenta Tarda mucho esto En reiniciarse Por Cristo bendito Voy a intentar hacer ahora Otro combate Porque estamos yendo todo el rato Si os dais cuenta Hacemos el cruce Y nos vamos a la izquierda Así que voy a intentar Irme a la derecha ¿Vale? Directamente A ver si yo rompiendo a la derecha Ahí no Si me ha disparado A ver dónde te vas Bueno La IA La IA Hace Hace lo que yo Si mueve a la derecha Se va a la derecha La IA se deja llevar Se deja llevar un poquito Bastante Pero bueno Es ahí No me encargo De mantener la energía Simplemente de gastarla Y aunque hubiese evadido ese misil Como ha hecho una maniobra defensiva Me regala las 6 Como podéis ver Entonces muchas veces disparar Aunque no tengas un buen Posibilidad de tiro Acojona al enemigo Y hace que No es que la cague Porque tiene que hacer eso Para pedir el misil Pero Te lo ponen las cosas Mucho más fáciles ¿No? Ahí llega mi Misil Oh, sí, sí Le dio Os has traído contra el suelo Eso es el suelo Eso es el suelo ¿No? Sí, sí, sí Es el suelo El misil Pues se ha caído ahí al lado Vale Entonces, bueno Vamos a ver si ahora consigo Un... Vale, estoy entrando Super lento Todo el lado Al dogfight Ahora sin quitar Poscombustión Me va a dar Me va a dar Porque me tiene que dar Vale, básicamente A no ser que haga un cruce muy frontal Oh, pensé que moría Bueno ¿Dónde está el malo? Vale Ahora que yo tengo mucha energía de sobra ¿Veis? Me quedo en mis 400 nudos Fijaros que estoy haciendo un cruce normal Mientras que el otro gastaba energía Entonces, veis como ahora manteniendo energía Que también me voy para arriba No soy un poco tonto, ¿no? Por ir a su juego Pero bueno Ahí disparo muy pronto La IA pues No sé qué quiere La IA es mala para hacerla ¿Un IA bueno para practicar dos fights con la IA? El Rafale ¿Vale? ¿Por qué bueno? Porque no es un Su-22 Perdón Un F-22 O un Eurofighter Que es Dios en cebolla Tiene bastante potencia Bastante manualidad Pero dentro de KB Todavía está dentro de ese rango En el que no es Super Dios En Falcon, ¿no? Te da mucho, mucho juego Te da mucho juego Vale, pues aquí Piso penal derecho Para no caerme Y ahora pues Ya que el otro está más a media altura Piso penal izquierdo A la vía izquierdo Y a la vía derecho Piso penal derecho Y entro en pérdida No, sí, no Sigo ahí Centrado Solo otra palanca atrás Vale, esto de los pedales Lo estoy diciendo Para que, bueno Sobre todo Referente a Krasius Para que vea Porque llevamos muchos Dos de los pedales juntos Ahora Pero bueno Se cabrea siempre Ah, ¿por qué? ¿Por qué me te pasa a las seis? Bueno, pues una manera De ver qué hago en cabina Es eso, ¿no? Contarlo Entonces ahí Le di Y se eyectó El Pilot Vale Aquí no puedo estar Llevando el combate A ningún sitio Porque básicamente Es misiles Entonces Estamos todo el rato A un giro Quiero Hacerme Quiero llevarme Al día A dos giros A ver si lo consigo Y que es un Y que no me dispara un misil Así que Voy a arriesgarme un poquito Aquí Dejándole que me vea la panza Bueno, me podría disparar un misil He soltado muchas bengalas Y ya está, ¿vale? Me voy a la derecha Se ve a la derecha conmigo Me voy a la izquierda Con lo cual Ahí, ¿vale? Ya eligió A ver las G's Buah, las G's Con la tontería He perdido en muchísima velocidad ¿Vale? ¿Por qué? Recordad ¿Por qué se frena un avión? A pesar de las G's Estoy volando muy alto Estamos en Ángeles 18 Las pocas G7 metas Ya hacen mucho rozamiento Con el aire Mucho ángulo ataque Con lo cual ahora Difícil de acelerar Así que mira Una G Acelero Un poquito Mantengo al avión ahí En el mismo sitio Constantemente El avión va acelerando Lo mantengo ahí quieto No meto más palanca Simplemente mantengo el avión quieto ahí ¿Vale? Que esté en esa parte de la pantalla Si está en esa parte de la pantalla Es que ni se acerca ni se aleja Entonces ya Cuando veo que tengo velocidad buena Pues ya empieza el juego De darle con las G's Y bueno Ahora estamos en un combate Un poco más normal Me estoy como siempre Me sugestiono Y me voy Abajo Que es donde estaba el día Así que la velocidad Buena para hacer esto Está aproximadamente Entre 410 450 ¿Vale? Que eso te deja jugar A más palanca Pero lo complicado Lo complicado Lo complicado Lo complicado Esto es Uno No irte para abajo Podemos aguantar arriba Dos Que el piloto Veis que está en visión negro Más o menos Un poquito ¿Vale? Ahí nos medio mezclamos Hacemos el giro Ahora podría cambiar el giro Al otro lado Pero sería un giro Sería un combate a un giro Y tendría que gastar toda la energía No desciendas ¿Vale? La velocidad Mantenerla ahí Porque como bajamos De 400 Es más difícil acelerar Y ya si bajas De 300 A esta altura De 320 Acelerar es como imposible Bueno Es posible ¿No? Pero que cuesta demasiado ¿Vale? Más o menos ahí Otra vez 370 Me he pasado acelerando Así que voy a ganar Un poquito de altura Baje fuertes Si Estoy retransmitiendo Lo que hago Más o menos Podría poner Una La webcam Grabándome El stick Porque realmente Solo estoy usando el stick Ahora mismo Ni pedales Ni palanca de gases Nada Simplemente El stick atrás Parece que esto está Convirtiendo Un giro vertical Bueno Yo lo puedo seguir Un giro vertical Realmente Lo puedo seguir de sobra Pero realmente No quiero gastar Esa energía A mi lo que me falta Por ejemplo Es saber Que energía tiene él Para estimar Así visualmente Y esto Estoy practicando Esto de los combates En alta energía En alta altura Bueno Que ya me he bajado En ángeles 16 ¿Sabes? Quería hacer En ángeles 20 Pero bueno Siempre intentando Mantener por encima En ángeles 10 Es así como El entrenamiento ¿No? Y mantener Buena velocidad Con lo cual Buena energía Porque a mi Me lo han hecho Muchas veces Hace años Y no entendía Pues como Al piloto No se le moría A la visión negra ¿No? Sabéis Que el servidor Cuando te conectas Delimita Si visión negra O no O te la permite Que la cambies Que no la quites Siempre hemos volado Con parámetros Realistas Entonces no me puedo Quejar de que me estuvieran Haciendo chetos Bueno Serían chetos Porque es ilegal Que no funcione La visión negra Pero No está permitido Entonces Si se auto permite De alguna manera Sería un cheto Pero si está permitido Pues no es un cheto Simplemente Que Lo dejamos estar Ok Bueno Pues está ahí En el pila De Hércules En la parte De África La parte De África Que veis Que hay Bastante desierto Y Ya veis Que los combates Alta energía Pues son Totalmente Irreales ¿Qué tal es? Porque los teníamos aquí Siete años Dando vueltas Que así me pasaba A mí también Con ellos Aunque yo Les seguía el juego Y no mantenía bien La energía Me quedaba dentro Del círculo A baja energía Ellos esperando A que cometiera un fallo Un poco más grande Para no tener que perder energía Y ya cogían Y Tenemos siglos Por ejemplo Aquí entramos con 7200 libras Llevamos por 4000 O sea Ya nos hemos comido 3000 libras Y Aquí estamos ¿Sabes? Tú miras en qué dos fight De qué campaña Te tiras tanto tiempo Entonces a eso me refiero En que es Bastante Irreal Este tipo de combate Está bien Dominarlo Porque al fin y al cabo Mira Lo estoy consiguiendo Ponerme a su 6 Claro que ahora Vas a disparar un misil ¿No? Vamos a intentar Disparar cañón Ahora ¿Qué velocidad lleva él? 290 290 Pues yo creo que es el momento De máxima G Para ponerme a su 6 Dice que lleva 290 Él ya ha visto Que me he roto aquí No tengo caño ¿No? ¿Qué pasáis? Bueno Pues ahí no pasa nada Pero estoy a su 6 Las he ganado Las he ganado ya perfectamente ¿Ves? Entonces es el momento De transicionar De un combate a otro Y matarlo Ok Es ver ese fallo Que dices Vale Ahora puedo gastar toda mi energía Y me da igual el combate Porque estoy a su 6 Lo que hice en cambiar Velocidad por angels ¿Vale? Ángeles Altura Angels Pues no sé Pero lo llaman así Posición lo llaman angels Sí, sí Así es Así que bueno El último punto Y ya no os dejo Os dejo de aburrir Con mi charlata Que vamos a intentar Hacer un 2-5 a la vertical Lo cual va a ser Un poco Loco Suelto unas regalas Porque he visto Como ha soltado el misil Vamos para atrás A ver que hace el IA Ahí está Por cierto He visto un documento Mira se viene a la vertical conmigo Si es que la IA También se deja Sugestionar Esto fácil ¿No? Pero bueno Como no estamos a cañón Este combate de la vertical Es como un poco Súper raro Podría dispararle Pero el misil No va a llegar Ni de flowers Y de hecho Él tenía más energía Que yo 190 110 Entonces me quedo Un poco aquí La vertical Perdón La vertical Era horizontal Y Ahora pues Meto pedal derecho También Pero dejo el stick Centrado ¿Vale? De hecho Estoy lavando Un poquito A la izquierda Con el pedal Derecho Para apuntarle Y que parezca Si fuera un humano Se acojonaría Más El va a 3-40 ¿Qué ventaja Tiene energía? Mierda Lo voy mal apuntado Entonces ya La suelta blanca Más velocidad Más velocidad Y ahora ¿Qué pasa por ahí? Pues Más o menos 300 Y nos vamos A la vertical A ver si consigo Aguantar este En la vertical Que aquí Yo podría gastar Toda mi velocidad Y simplemente Disparar ¿Sabes? Porque tengo aquí Un tono Precioso Como ese ¿No? Hay Caboom Caboom Pues toma Ah mira Ya está ardiendo Pues nada Así que chicos Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Un ratito Que es de lo que se trata Esto Es fallos el misil Dios que bien Y nada Suscribiros Darle a like Sé felices No entréis en pérdida Chao Chao No olvides suscribirte Darle a like Y revisar Mis últimos vídeos Suscríbete Give me a thumbs up And check my Other vídeos